Estás triste, no estés triste, no llores más, todo pasa, que si quieres puedes, deja de preocuparte, tienes que tratar de ser positiva, hay cosas peores, como nuestro podcast, esto es lo que hay, así que ¡Dentro Intro! Bueno, y después de invalidar las emociones de todo el mundo, nada, estamos otro día aquí, a todos los que os estáis escuchando, el padre de Sara y dos amigos nuestros, hoy vamos a hablar de salud mental. Hoy venimos a hablar de salud mental y jóvenes. Disclaimer, no somos psicólogas, no nos hemos sacado la carrera de nada relacionado con la salud mental, sino que venimos a hablar como amiguitas que somos. Exacto, desde el punto de vista de dos jóvenes que no están muy bien. Que a nadie les ha pedido opinión, pero... Pero aquí está, aquí la tenéis, venga, a comerla. Tú, Paula, ¿cómo llevas la salud mental? Yo creo que estoy bien ahora, pero a veces me tiembla mucho este ojo, ¿sabes? Es como que... No voy a hablar, mira, es que... O le digo, Paula, ¿cómo estás? Me dice, voy cada día a llorar al baño. Y yo, pero, Paula, o sea, porque dices que estás bien, no estás bien y no pasa nada. No estoy bien, pero bueno, pero vamos, vv, vamos viendo, ¿sabes? Vamos viendo. Entonces, ¿tú cómo estás, Sara? Mira, cuando he visto el guión esta mañana, he visto esta pregunta y digo, la he escrito y pongo, poco a poco voy teniendo. Y luego ha pasado como una hora, me ha pasado una chorrada con el trabajo y me he puesto a llorar también. Y digo, es que no tengo salud mental, estoy fatal, necesito ayuda. Pero bueno, por sobrete, cuento con una red, creo que bastante increíble, de gente que como que la energía siempre es positiva, aunque yo esté negativa. Pero bueno, ¿qué hacemos hablando tú y yo si no estamos solas de esto? Menos mal que tenemos a alguien que va a saber vocalizar dos palabras juntas mejor que tú y que yo. Hoy tenemos a la tiktoker Nuria Uriel. No te creas que va a vocalizar mucho mejor, también te digo. Bueno, es bastante fácil, es super fácil. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Y honor ya, debo decirte, debo sincerarme que a mí me gusta muchísimo tu contenido, pero cuando supe que por fin nos habías dicho que venías, les dije a Pablo, tía, es que me da miedo, o sea, como que me impone demasiado esta persona, es como demasiado guapa, es demasiado seria. Y es como demasiado, tía, me lo dice. Sí, ¿verdad? Tía, hoy, bueno, hoy he ido a ver un piso tal, no ha salido bien, obviamente no ha salido bien. Y mi amiga me ha dicho, tía, es que eres muy borde, no sé qué, y yo en plan, no puedo hacer nada. O sea, literalmente, mi cara es... Soy así. Esta, o sea, intento ser super maja y también es un problema, o sea, mentalmente, el hecho de parecer una borde me desgasta muchísimo, ¿eh? Es como que intento ser aún más maja Y en plan, chica, nos está haciendo muy incómodo todo Párate, ¿sabes? O sea, decimos aquí oficialmente que no eres borde Sino que tienes una cara de borde Bueno, puede ser también porque es una chica, ¿no? Seguro que si fueras un tío la gente no te lo diría tanto Te diría, uy, impone, pero está ahí liderando Que sabe lo que quiere Literalmente no he visto ningún chico que cree contenido Y un comentario de sonríe más A mí me lo dice Sonríe más, sea más simpática y es raro, chico No me sale No quiero sonreír, Paco Totalmente, totalmente, pero chico, mira, lo que hay Bueno Es lo que hay, nunca mejor dicho Emi, que te vamos a decir, ¿tú qué tal estás de salud? Esto, ¿cómo estás, Noria? Llevo un cuadro de estrés últimamente bastante heavy O sea, me hace gracia lo del tal Porque el otro día literalmente subí un vídeo El ojo temblándote Total, en plan, no, no estoy estresada O sea, para nada estoy estresada O sea, esto era un cuadro de estrés bastante harto Pero Yendo al psicólogo Estoy llevando mejor, sí, sí Muy bien, porque vas al psicólogo y bien Sí, 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 sí A ver Paso por épocas Me estanco, dejo de estar estancada Pero en general Estoy muy contento Olga Un besito Lo que aguanta esa señora Tremendo Tremendo, tremendo Nuestra psicóloga Es un beso para Un beso a María También la mía Total, total Un beso a Ana ¿Y en qué momento dijiste Wow, voy a hacerme O sea, tengo TikTok Y voy a relacionarlo con salud mental Voy a hablar de mental breakdowns Pues sí, yo hacía directos Y me pedían mucho consejo Rollo Wow, es que mi novio me ha dejado Como no sé qué Como no sé cuántos Y yo pues, pues chica Pues Le decía más o menos, ¿no? Y me quitaron los directos Porque TikTok O sea Por cualquier cosa Enseñas Cinco centímetros de piel Te tiran el vídeo Por promover cosas Dice que es menor Y te tiran los directos Entonces empecé a hacer vídeos Porque no podía hacer directos O sea, te banearon Me banearon Durante dos semanas Sin poder hacer directos Los reyes del baneo, eh TikTok No pueden parar Te lo juro O sea, entre Shadowban Y todo esto A mí me tienen ya Un poco desquiciada Y empecé a hacer vídeos Y a la gente le gustó Y mira, chico Que también te digo No he estudiado psicología Ni medicina Ni me he especializado En psiquiatría Hago lo que puedo Con lo que Dios me ha dado Y con lo que Olga me ha dado Siempre desde el punto de vista personal, ¿no? Al final, pues todos somos jóvenes Y estamos pasando por una etapa Hemos pasado todos ahora Por el tema de Estar encerrados en cuarentena El COVID Entonces, bueno Es que yo creo Ahora que dices cuarentena Me da la sensación de que Escucho más Sobre todo en mi círculo de amigas Sobre salud mental Desde cuarentena Porque de repente Todo el mundo dijo No, no, es que O sea, si se encerra Es que no Yo también estoy en la mierda Y el otro Yo también Y el otro Yo también Sí, verdad Incluso mucha gente Ey, que yo ya estaba mal de antes Porque seamos sinceros Obviamente lo agravó todo El COVID Pero ya Mucha gente ya estaba mal de antes, ¿no? Al final Lo que pasa es que no se visibilizaba tanto Quizás Pero fue un momento en que todos estábamos mal Sí Estábamos unidos en la mierda Se normalizó Estar mal Sí Porque cómo la pasaste tú Así ya que estamos en este tema Sí Yo la cuarentena O sea, hubo momentos súper bien Yo también soy una persona muy casera Entonces Tener excusas para no salir de casa Un 10 Pero sí que es verdad Yo lo pasé en peor en la post-cuarentena Porque en Cataluña Nos fastidieron bastante El hecho de municipio No sé qué, no sé cuántos Y claro En la cuarentena es rollo Todo el mundo está mal O sea, todo el mundo está encerrado en casa No sé qué Tal Pero en el momento que tú ves Que la gente se salta a las cosas No sé qué Y está como Volviendo a tener vida social Y tú no Porque no quieres contagiar a tu abuela Te sientes mal O simplemente La cuarentena Te ha quitado Todos los social skills Que podías tener Y no te apetece Pasar la tarde Con más de dos personas Te empieza Y cuando Sobre todo ves Yo que sé Estas stories en Instagram De que todo el mundo está Fiesta no sé dónde Fiesta no sé qué Y tú no te apetece nada Te sientes súper mal Porque te estás recordando Todo el rato de Tengo 20 años No voy a volver a tenerlos Son los mejores de mi vida Y no estoy haciendo nada O sea, no estoy haciendo nada Y O sea, lo pasé bastante mal Y sigo O sea Yo creo que volvía A tener ganas de salir Cuando me fui de Erasmus O sea Y me ha durado O sea, 2020 Hasta febrero de este año No tenía ganas de salir O sea, salió lo mejor Tres veces Desde que acabó la cuarentena O sea Sí, tres veces Yo creo que igual Es más Yo recuerdo que cuando Acabó la cuarentena Me daba miedo Porque sentía que ya no sabía hablar Total Bueno, lo que decía Que ya sí Que ya sabía hablar por chat Yo me encerré con el LOL Y dije No, no Es que ahora yo quiero ser Un muñequito Que se lo juego en ADC No quiero ser nada más Yo me sentía muy desgastada Si quedábamos mucha gente Primero por un sentimiento De culpa total Porque De culpabilidad total Porque yo vivía con mis padres Mi padre al ser persona de riesgo Yo me sentía fatal Si hacía algo Con más de dos personas Si tenía mucho más contacto Y luego es eso Al estar acostumbrada Durante tanto tiempo A estar sola Te juntas con gente Y yo no sé si os pasa Pero a mí se me desgastaban Las pilas Al momento Decía No puedo socializar Con más de dos personas Por favor Vamos a quedar tres Y ya está Bueno, yo he quedado Para merendar Ya O sea, no hacía nada más Yo creo que sigo En ese proceso De post cuarentena Ahí seguimos Sigo quedando Para la merienda Con dos personas Y por eso Solo traemos una invitada Al podcast Porque si no No vaya a ser No nos da para más Ya nos da Miguel, te iba a decir Tú que eres una persona Como que muy abierta En hablar sobre la salud mental Sobre todos estos temas ¿Tus amigos? O sea, ¿te sientes como acogida De que ellos están en la misma? Sí, sí A ver, yo Yo llevo con problemas De salud mental 2018 O sea Llevo diagnosticada Con depresión y ansiedad Desde 2018 Entonces yo le hablaba Mucho O sea, yo no hablaba Pero decía Sí, sí, tengo que ir al psicólogo O tengo que O me medicaron Y llevaba las pastillas No sé qué No sé cuántos Y era como Uf Yo notaba que Voy a actuar normal No voy a actuar Que estoy con una persona Que necesita Una camisa de fuerza Porque claro Va al psicólogo Y necesita una camisa de fuerza Pero sí que he notado Que a raíz de la cuarentena Lo de la salud mental Es como Bueno, va al psicólogo Yo también O yo también tendría que ir Y si no voy Es porque Me da miedo No me lo puedo permitir Me quita mucho tiempo Lo que sea La excusa es que tú Te quieras montar Menos lo del dinero Que eso no es una excusa Es algo real Pero sí que noto Que la gente está Como mucho más abierta A ello de Pues vas a terapia No pasa nada Es normal A mí eso me parece muy guay O sea, creo que Un punto positivo Que tenemos nuestras generaciones Es que no hay ningún tipo De juicio en este sentido En plan Ningún amigo mío me ha dicho ¿Pero qué dices Yendo al psicólogo Que estás loca? En cambio Mi familia Que ya es de otras generaciones AKA boomers Boomer No lo entienden O sea Mi abuela no entiende Lo que es el psicólogo Me dice Pero habla conmigo ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué vas a pagar A otra señora? Es algo que les sorprende mucho ¿Vosotros creéis Que tienen ellos Más salud mental Que nosotros Que tenemos las herramientas Para manejarlo? Sí, está pa' chuli Toda esa gente No están bien No están bien O sea Mi padre Mi padre tendría que Bueno De toda la vida Ir al psicólogo Mi madre también Todo el mundo O sea Yo además creo que es gente Que lleva como disociada De sus emociones Durante mucho tiempo O sea Yo noto que Hay conversaciones Que son tan dolorosas Que no las tienen O sea ¿Para qué? Vamos a evitarlo O sea Es la caja de Pandora Y hablar de eso Va a repercutir En muchas cosas Y una de ellas Es que yo Sienta Y exprese verbalmente Lo que hay dentro de mi cabeza Entonces Eso es tan doloroso Que no lo voy a hacer Por lo tanto No lo hablo Paso totalmente Totalmente Yo muchas veces He pensado que simplemente Mis padres son tontos O sea Yo les quiero muchísimo Pero por ejemplo Mi madre Un saludo a los padres de Sara De ella siendo yo adulta Intentar tener una conversación Súper calmada con ella Y decirle Oye que mira Que yo de pequeña Me pasó esto 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 A tu lado Y siendo que no te responsabilizaste Así como en un tono muy neutral Y Ella pues Como no concibe La culpa Como todas estas movidas Simplemente me dice Bueno pero es que Todo el mundo sufrimos Y claro Yo pensaba O es tonta O no quiere Como tú dices No quiere hurgar Porque le hace demasiado daño Porque eso implicaría Como un montón de consecuencias Como un dominó De movidas Que no son capaces De gestionarlo Y yo también creo Que va muy ligado Lo que estás diciendo Con el tema familia Que también La gente más mayor Crece con El mantra de La familia Lo es todo La familia No te puede hacer daño Y si los padres Te hacen esto Es que son tus padres Al final quieren lo mejor Para ti Bueno pero es que A lo mejor Lo que están haciendo Es crearme una serie De traumas Que cuando tenga 20 años Puedes encadenar En que esté desquiciada Es que a tu familia Le tienes que perdonar todo O es lo que hay O culpabilizarte Porque al final Tu familia Te ha dado la vida Y por lo tanto No les puedes Echar en cara Que te han causado Traumas Muy heavies Y eso también Creo que Mentalmente Daña muchísimo Afecta muchísimo Por supuesto Ese mantra El de La familia Lo es todo Y el de No puedes estar triste Por eso también Ligo un poco Con lo que has dicho tú Sara Que yo creo que los boomers Son una generación Que como quieren evitar A toda costa El sufrimiento Porque el estar triste Es algo malo Entonces no No dejan aflotar El sentimiento de tristeza En uno Y si te estás triste Es como que se sienten Ellos como Que he hecho mal Porque estás mal No debes estar mal Porque aquí tienes A tu familia El no llores Todo el rato El no llores Yo cuando tengo O sea Yo no suelo Llorar mucho Porque estoy O sea Solo lloro en terapia Porque estoy como Intento desconectar O sea estoy En tal momento de estrés Que si conecto Exploto Entonces intento conectar Solo en terapia Porque es que si no No puedo llevar una vida Normal Porque como lloro Y tengo Los ojos como Dos pelotas de tenis O sea parezco El jordobado de Notre Dame Desfigurada No puedo llevar una vida Entonces intento solo llorar Entonces intento llorar en terapia ¿Sabes? Nuria tiene horarios Esa es lo que nos faltaba Bueno los jueves A las 7 Venga No tía Lloro solo por la mañana Porque si lloro por la noche Me levanto con los ojos Literalmente Que parezco cuasimodo tía La chepa La chepa Y los ojos O sea te lo juro Y a lucir Y aún así guapísima Nada A mí esto que dices De llorar Es una cosa Que me toca mucho Los huevos Que entre nosotros Por ejemplo Si ahora una de nosotras Se pusiera a llorar Sería como creo que Bastante aceptado Quiero decir Ninguna le diría a la otra Oye para Sabes que estamos grabando Pero en cambio La gente más mayor Es como Se paraliza ¿No? A verte llorar Y a mí una cosa Que quiero reivindicar desde aquí Es que por favor Que me dejen llorar en el curro Quiero llorar cuando trabajo O sea A mí me pasa que cuando estoy Con señores mayores A mí me impone muchísimo A mí cualquier cosa Me impone muchísimo O sea una mosca Que haga el bzzz muy fuerte Me impone Entonces Me pasa que en las reuniones Aunque no me estén diciendo nada También me he pasado en la escuela Que cuando me mira muy fijamente Empiezo a llorar Porque sí Se siente atacada Entonces claro Estoy en una reunión Que no tiene nada que ver conmigo Y me es a mí así Cosita amor Y claro No yo desde aquí Defiendo el que Se deje llorar a la gente Y sobre todo Tú dices que La gente mayor Como que no está acostumbrada ¿No? A ver llorar a la gente joven Y yo creo que Los que también Los que tampoco están acostumbrados Son los hombres Y estos últimos días Una que está metida En las noticias Roger Federer Lo ha abandonado ahora Su carrera de tenista Y se ha hecho muy viral Una foto De él dándose la mano Con Rafa Nadal Mientras los dos lloran En el último partido ¿No? Esta foto La han puesto en los medios De comunicación Como algo Wow Lo que está pasando Por favor Vamos a empezar A normalizar Y a visibilizar más Imágenes como esta Los hombres también lloran Dadles un espacio Para que puedan mostrar Le vi llorar Esto es muy fuerte Sí, sí, sí Pero Y que se incomoda O sea Yo lloro delante de mi padre Y no sabe dónde meterse O sea Está incomodísimo No sabe qué hacer Y he llorado delante De amigos míos ¿Te toco? ¿No te toco? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y es muy fuerte O sea Les incomoda muchísimo Y también es un hecho El No hablan de lo que sienten Nunca Bajo ningún concepto Y todo es En clape de humor Si no Sí Sí Y no puedes refugiarte En el humor siempre Quiero decir Sara tú y yo Bueno Casi siempre no Pero no puedes hacer siempre eso Coping siempre ¿No? Coping con el humor Ya yo también lo hago mucho O sea Si en un grupo de chicos Si se hacen algo Entre ellos Están poniéndose a caer de un burro Mientras el otro no está Yo esto lo he visto Y luego Bro ¿Qué pasa? No sé qué Hasta que un día explota Y se pegan Punto No hay más O sea No hay otro mecanismo De arreglar las cosas Sentarse a hablar Es de maricones O sea Yo solo he visto Pegarse Para solucionar las cosas Y yo he escuchado tíos decir No a ver Si las tías son muy falsas Los tíos simplemente nos pegamos Y así solucionamos las cosas Pues chico A lo mejor no es la solución Creo que me suena también a esta historia En plan Haberla vivido Bueno Seguro Sí, sí No Yo conozco muchos chicos Que no No exteriorizan sus problemas Y si lo hacen siempre Lo es con una chica ¿No? Entre ellos es como que No está muy visibilizado Hablar con un amigo Que otra cosa también Las mujeres no somos vuestras psicólogas Bueno Este es otro tema O sea Por favor Basta ya O sea Yo entiendo Que es la única manera Que tenéis que analizar Hablar con las emociones De las emociones así Pero no somos vuestras psicólogas Tu ex no es tu psicóloga Tu novia no es tu psicóloga Tu madre no es tu psicóloga Te van a ayudar Sí Van a estar ahí Sí Pero Por favor Y da terapia Sí Total Yo me he sentido a veces Literalmente como un pañuelo Que usan para llorar Y punto Y es en plan Amore No No, no, no Es que Y acabas agotadísima Y ese patrón se da mucho Sobre todo en relaciones De pareja heterosexual Es que las chicas Como la psicóloga Barra madre El cojín Y no, no, no puede ser O sea Yo cuando Yo estuve en una relación en enero Y él Después de haberle dejado Y todo Me habría rollo Es que me ha pasado esto Y no sé cómo gestionarlo Y yo Amor Déjame en paz ¿Cómo te explico que no? O sea Eres mi persona favorita Me parece muy bien, chico Pero No soy tu O sea He sido tu psicóloga Durante un año No voy a serlo mal O sea Y lo he hecho de gratis Al menos págame O sea Si quieres que escuche tus cosas Dilo Págame O sea Aunque sea como Por el parney Yo te juro que hago lo que quieras Pero de gratis no Te lo digo ya Y menos ser la psicóloga Porque te drena O sea Al final Son como de mentors Claro que sí Pero aparte O sea Tú no puedes llevarte todo esto a casa Estoy segura que las psicólogas Tienen otras psicólogas De las psicólogas Y así creas un círculo de psicólogos O sea No puedes irte con esto a casa Es imposible O sea Mentalmente Yo creo que es un trabajo durísimo O sea Y no empatizar Con el cliente Debe ser muy duro Porque al final Si empatizar Es que estás destrozada Todo el día Sí, sí Bueno Yo es que no podría ser psicóloga O sea Es como los médicos Yo creo Claro Cuando se te muere El quinto paciente Tienes que empezar a A decir Mira tú Da igual Disociar un poco Porque es que así no te Te mueres de pena Por Dios Y yo creo que las psicólogas Hacen eso Porque si no yo Yo acabaría fatal Peor Pero que ya estoy Y hablando de psicólogas O sea A mí una cosa que me Me rabia muchísimo Porque yo solo Hace un mes Que voy al psicólogo Bueno a la psicóloga Estamos de celebración Feliz cumple Mes Gracias Que hacía ya un año Que yo decía Que quería ir a la psicóloga Después de haber estado En un Erasmus Donde los primeros 15 días Para mí O sea Yo nunca había tenido Un mental breakdown como tal Obviamente pues tienes Pequeñas crisis Pero eso de decir No sé quién soy Me pasó hace un año En Corea Que estuve 15 días sola En una casa Y entonces a partir de ahí dije Vale Hay cositas en mí Que yo no había visto Y que veo que Pues hay que resolver ¿No? Han pasado un año ¿Por qué ha pasado un año? Pues porque Gente de mi familia No lo entendí Era como Pero ¿Para qué vas a ir? Si tampoco estás mal ¿Sabes? Tampoco te estás muriendo ¿Verdad que no te quieres tirar Por el balcón? Pues ¿Para qué vas a ir a la psicóloga? En plan Estás respirando Tienes que estar fatal Y es como No O sea ahora mismo estoy bien Pero prefiero Prevenir que curar ¿Sabes? Es que me tengan que poner Es que no Entonces ¿Qué estaba diciendo sobre esto? Así que llevo un mes Un mes en la psicóloga Sí Y así Entonces lo que me da Me hace mucha gracia Es que yo tenga que pagar Por los traumas Que me ocasionaron mis padres Es como ¿Pero qué es esto? Por eso mi madre me lo paga ¿Tu madre te lo paga? No, no, yo lo hablé con ella Amore Esto es tuyo Esto es tuyo Esto te pertenece Me refiero Te lo digo así No, no O sea Yo creo que somos traumas O sea Muchas cosas nos pasan A lo largo de la vida Pero ¿Cuándo se desarrolla Más o menos la personalidad? Yo creo que es en la infancia Y hay cosas Que la marca Que en la infancia Te marcan Y marcan todo Y luego Esos patrones Que se han establecido Durante la infancia Se van repitiendo A lo largo de tu vida Y los padres Hay gente que no tendría Que ser padre No, yo siempre digo Pero como lo puedes hacer Así Con otra persona Y ya está Tía que es más complicado Adoptar un perro En cuanto a papeleo Que no tener un hijo Claro Porque lo puedes A ver Si tienes espacio suficiente Para tener el perro Pero en cambio Puedes tener un hijo A la bulule ¿Pero qué es esto? No, sí, sí Y hay gente que Es que se tendrían Que hacer exámenes Te lo digo Yo siempre lo digo Psicotécnicos De la personalidad De como El que quiere ser policía El mundo se queda sin fe Oposiciones ¿Cómo dar la técnica? Yo no lo veo mal O sea, que nos extingamos ya Por favor O sea, lo estamos haciendo Todo mal Con los dinosaurios No me llegan estos problemas Por favor Que vuelvan a reinar No puedo más El planeta está en plan No puedo más Fins aquí más ribad Sí, fins aquí más ribad Sí, sí Efectivamente Y creéis que Nuestra generación Somos más quejicas Que las anteriores O simplemente Tenemos menos O sea Tenemos menos Toleramos menos la frustración Ahí está Gracias Paula Puede ser Pero sí O sea, puede ser Que toleremos menos Tal Pero es que también O sea A lo mejor Mis padres Sí que vivieron esto De vivir mejor Que sus padres Pero quiero decirte El paro Tal y como está En gente joven Es increíble La vivienda Está imposible La tasa de suicidios Es horrible Entonces José Ramón De 54 años A lo mejor No es la generación De cristal Y que no somos De cristal A lo mejor Es que sumado A todo esto No tengo por qué Reírte La gracia De que las mujeres Tenemos que estar En la cocina A lo mejor Estoy ya hasta la cuca No puedo lidiar más No puedo lidiar más Entonces A lo mejor No somos generación De cristal A lo mejor Es que estamos ya Hasta la cuca De todo De que todo va Es que todo va mal O sea Es horrible pensar así Pero es que es horrible Pero o sea El mundo está fatal En sentido ecológico En sentido Tasas de suicidios Tasas de pobreza Todo va mal Entonces Ya suerte Que seguimos vivos ¿Sabes? O sea Como para encima Lidiar con Ay no Pero es que tengo que estar feliz Todo el rato Pues que a lo mejor Hoy no toca estar feliz Todo el rato Y tampoco quiero normalizar El hecho de estar en depresión Porque ¿Crees que se romantiza También mucho Temas como este En las redes? Yo no sé si romantiza Que se hace mucho humor negro Mucha broma Ahí está ¿Cómo lo ves esto? O sea En parte Yo puedo entender Que pues eso Mecanismos Que al final Pues te ríes y tal Pero o sea Vale que es Normalizar estar triste Está muy bien Pero también normalizar Que se tiene que hacer algo Al respecto de estar triste Al respecto de Solucionar cosas Que te pasan O sea No puedes vivir En depresión crónica Y no se puede decir No está bien estar triste Sí está bien Pero no puedes Hacerlo como Tu modus Operandi de por vida Claro Porque no puedes Porque tío Acabarás haciendo una tontería Claro ¿Sabes? Entonces Está muy bien hacer bromas Está muy bien También porque es También Mecanismo de defensa Sí O sea Es un recurso al final Que te ayuda A mí A mí por ejemplo Me encantan los memes Sobre He tenido un día de mierda Para nada O sea Por ejemplo Hay una cuenta Que se llama Afirmaciones Que juega con Sí Como con la indirecta Y tal Buenísimo Que está muy guay Porque Mola mazo Del palo Hoy no Me he querido tirar Por el balcón Pero cada vez Ves a un montón de gente Que las sube Y dices Buah tío Es que a la vez Es muy turbio Porque todos estamos Diciendo algo Sin querer decirlo Entonces estamos diciendo Que estamos mal Pero Es que había un gato Así con un sombrero En la foto Así que es gracioso Sí O stickers de Whatsapp ¿No? De la rana ¿Sabes? Mira por ejemplo El que estoy saliendo ahora mismo Sí Exacto Es que sin ir más lejos O stickers de la rana Gustavo suicidándose Con papel de váter Claro Es como Jolín Me parece gracioso ¿No? Pero estoy haciendo algo mal Si los utilizo tanto O por ejemplo ¿Cuántas veces Yo es una cosa Que creo que he dicho alguna vez Y que quiero Como quitar de mi cabeza Que es que muchas veces Digo Ay es que me quiero matar ¿Sabes? Pero en plan broma De Uff Que pereza la vida Y dices Buah tío Es que lo tienes como Tan interiorizado Que es una broma Pero no puedes estar diciendo Estas cosas Igual O sea Lo de Quiero meter la cabeza En el horno Lo digo cinco veces Quiero que me peguen un tiro Y ese plan Basta O sea No, no Hasta que hemos llegado Claro Pero es eso Es como también Yo creo que Hemos O sea Pero es que toda generación Z Está así Porque Al final Es como La única cosa Que puedes Decir Sin decir Realmente Pues si me muero Mañana Tampoco 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 me sabría mal Porque claro Si dices esto Estás diciendo Algo Muy peligroso Y es que Te da igual Seguir viviendo Pero Yo creo que O sea Que sí Que no se tiene que romantizar Pero que si es el único escape Que puedes tener Pues bueno Es que Al final O sea Yo creo que estamos En modo supervivencia Todo el rato O sea Rollo Hago esto Porque si no Estallo Digo esto Porque si no Estallo Porque todo es O sea Intentar No tener Un mental breakdown Diario Y al final Yo creo que el humor No se tiene que No se tiene que romantizar Y tal Pero puedo entenderlo En cierto punto Que decir Quiero meter la cabeza en el horno Porque si no Realmente la meto Y bueno Siguiendo por las redes Es que bueno Cada una se queda así Escuchando Una se queda Reflexiva Siguiendo con las Redes sociales A ti como Porque claro Te hablas de salud mental Y tal Pero ahora tú Como tiktoker A ti como te afectan Por ejemplo Los comentarios En tiktok Como lo llevas El estar expuesta Ya no hablando De que hablas de salud mental Sino tú como Influencer en las redes A mí ha habido Muchas veces Que he dicho Hasta que hemos llegado Hasta luego O sea Venga Adiós Pero sí que es Pero también tengo la suerte Y la desgracia Que desde pequeñita Me ha dado bastante igual Lo que han dicho O sea También Es verdad que Es imposible Que te dé 100% igual Lo que todo el mundo diga Porque si una persona empieza Tú narices fea Tú narices fea Tú narices fea Tú narices Arriba un punto Que te afecta Pero también Yo creo que es un acto De Soberbia Es que esta gente No tiene ni idea O sea Yo pienso todo el rato Su opinión Es una mierda Comparado con la mía En el sentido de Mí misma O sea Tú me ves Desde un prisma Que me ves 15 segundos Y realmente Lo que No No te parece O sea Te pueden decir Feminazi Yo que sé La gente que dice estas cosas Y te echa Odio No te odia a ti Porque tú no eres Suficientemente importante Lo que pasa es que Proyectan Entonces ven algo en ti Que en su vida Les ha jodido Y ven que tú te pareces A una persona O que dices cosas Que les han fastidiado A lo largo de su vida Y van a machete Pero no por ti Porque tú no eres Suficientemente importante Lo que representas Les fastidia Entonces Empezar a pensar así Y empezar a pensar De que Yo que sé Cualquier cosa Has engordado Ya bueno Es que la vida ya Es tan complicada Como para que yo Empiece a lidiar también Que es mejor Tener una 34 Que una 36 José Luis ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esos nombres Que dicen cosas ¿Qué voy a hacer? O sea Me apetece más Preocuparme De que mi abuela No sé qué Que mi madre No sé cuántos O que Lo que sea Que entrar Mi culo En una 34 O que mi nariz No te parece Suficientemente bonita O mi boca Te parece Lo que sea Pues chico Pues nada Pues no mires A otra cosa Sí, sí Total Bueno Y lo de que son proyecciones Bueno No hay más verdad En esa frase Total Me encanta Porque hablas increíble Y es como Sí Me quedaría mirando Vamos a recordar Que esta persona Al principio Ha dicho Yo tampoco sé vocalizar De repente Me trago muchísimo Vas a tener que venir más veces Porque Sara y yo Repito los TikToks 500 veces Porque siempre Todo el rato Bueno Porque ahí tienes la confianza De que sabes que lo puedes repetir Total Yo creo que es por eso Bien, bien ¿Cómo vamos de tiempo? De tiempo Vamos bien Yo quería seguir hablando De las redes sociales De cómo a la generación Z Realmente nos han petado la cabeza En plan Las comparaciones Las idealizaciones Yo flipo Por ejemplo Tengo una prima Que tiene 12 años Y ya tiene móvil Y ya tiene Instagram Y ya está siguiendo A todas estas magnates De la industria De la moda Del fashion Sigue a todas las Kardashians Sigue a todo el mundo Y claro Y como que se compara Indirectamente Y a mí eso me da mucho miedo Porque es una cosa Que creo que nosotras No teníamos O de forma distinta En televisión Pero no tan expuestas Exacto Exacto No como tan directo Y tan constante Yo creo que las redes sociales Son como un arma De doble filo ¿Creéis que las nuevas generaciones Irán aún O sea Más peor Que las nuestras Total O sea Me refiero Más peor Ojo Me ha encantado Ese buen léxico La cosa es Yo creo Pero es que O sea Hasta 2010 Estaba de moda Estar delgada Las Kardashians llegaron Culo Tetas Ahora las Kardashians Están volviendo a adelgazar Y ir con gente blanca ¿Lo habéis visto? Es muy fuerte Pero tranquila Que dentro de dos años Volverá a estar de moda Estar como un palo Entonces Si es posible Más TCA Para el cuerpo Es muy peligroso Y aparte del tema cuerpos La sexualización Que están expuestas Las mujeres Las niñas Es que estoy hasta la cuca De decir mujeres Son menores Las niñas Pero la otra sexualización Que estamos viviendo O sea Cada vez que veo una chica Vestida de conejita Haciendo vocecita De Quiero morirme Rollo Tía Tienes 17 años ¿Sabes lo que estás haciendo? Es que hay unos nuevos Bueno no sé si son nuevos trends Porque siento Yo sé que me siento boomer Hablando de TikTok Pero a mí me flipan O sea De flipan para mal Como que me parecen muy turbios Niñas Que son TikToks Con la cara muy cercana Y empiezan como Y como empiezan a hacer caras De Como de orgasmo Bueno Yo ya no solo eso Yo alucino Porque muchas veces Veo niñas Súper bien maquilladas No unas cejas tal Yo me pienso que tienen 27 años Y tienen 13 Bueno esto pasó mucho Con Millie Bobby Brown Sí 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 La de Stranger Things Sí 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 Que de repente parecía que tuviera Como 50 años Que dices que te ha pasado Que eres una niña Disfrútalo Es que depende de cómo La sociedad Te quiere tratar como mujer Y depende de cómo La sociedad te quiere tratar como niña Entonces tú crees que no te estás sexualizando Pero te estás sexualizando Y no sabes quién te está Y no sabes quién hay detrás de la pantalla Que eso da Terror Muchísimo miedo Y que a tope con la libertad sexual de cada uno Que esto no va de esto La cosa va de Jolín es que eres una niña Y estás haciendo cosas Que hacen señoras de 30 años Y no puede ser O sea no puede ser que Lo más normal del mundo Sea a los 18 Hacerte un OnlyFans O sea no es normal Y esto es O sea un putadón Para las chicas que vienen Porque o sea El hecho de libertad sexual No sé qué O empodérate No se empodera con esto No te empoderás No te empoderás enseñando las tetas Y el capitalismo es lo que hace El capital sexual ¿Capital de qué? O sea Me estoy literalmente prostituyendo O sea Eso no es capital Y eso es muy jarto Muy jarto Bueno Yo quiero lanzar un poquito Un rayo de esperanza Y es que Yo creo que las redes sociales Son arma de doble filo Lo que quería comentar antes Sí que es cierto que Con el tema de las niñas Que están súper hipersexualizadas Tienen acceso A un contenido que Cuidado No deberían poder verlo Los referentes que tienen en internet Pero a la vez Pienso que también Hay mucha gente Que habla Pues mira por ejemplo Como tú Se habla mucho de salud mental En redes Entonces quizás Si un niño Una niña Un adolescente Quien sea En su casa Tiene un ambiente Que no le ayuda A poder ir Por ejemplo A que pueda ir al psicólogo A no él A que él no se dé cuenta Que está pasando por un mal momento Quizás pues a través de las redes ¿No? Pues pueden conectar Con alguien O saber Oye pues igual Lo que me está pasando Yo también estoy pasando Por este momento Debería pedir ayuda Bueno Yo ahí quiero lanzar Ese rayito de positivismo Sí y es verdad O sea Tiene toda la parte negativa Y la parte positiva Yo por ejemplo Hay unos tiktoks Que no recuerdo Cuál es el nombre Pero es una peña Que son todo Un grupo de psicólogos Y tal Y lo que hacen es Explicarte pues Movidas varias En plan Pues si de repente Te está cogiendo Un ataque de pánico ¿Cómo lo puedes solucionar En cinco segundos? Así como Para solventarlo rápido Si tienes un ataque De no sé qué Pum Y eso está muy guay Porque eso tampoco existía antes Sí y hay gente Que no tiene recursos en casa Y no se habla de salud mental A veces con la familia Con los padres Y que el psicólogo Es carísimo O sea obviamente Vale lo que es Pero Perro Sánchez Hay que hacer algo Sí Y aparte Vale no todos son pagando Pero es que los públicos Es que nunca tienes cita Claro porque Hay unas listas de espera Tremendas Y no decimos que sea caro O sea es que Vale lo que vale Es lo que dices tú Pero los sueldos Son los que son Entonces Ahí está Haz vosotros los cálculos No o sea No puede ser que Tratar lo que hablábamos antes No puede ser que tratar La salud mental Sea Mucho más caro Que apuntar a tu niño A fútbol A inglés Y a tenis Todo junto O sea no puede ser Y no puede ser que En la salud pública Tenga 20 minutos Cada dos meses Con un psicólogo No puede ser O sea hay que Sí sí Totalmente Desde aquí Ahí tenéis nuestro mensaje Y aparte que los de la seguridad social Es que me pasa un poco Con los médicos Cuando te pasa algo Y vas al médico De urgencia Pues te hará pim pam pum Y venga afuera Porque hay una lista Enorme de gente Ahí sentada Con la cabeza partida Con los psicólogos Pasa igual Yo tengo una amiga Que fue hace Como unos cuantos meses Que le pillaron cita Después de muchísimos meses Y cuando fue Antes de que ella dijera nada O sea como que le hicieron Un test así muy rápido Y le dijeron Vale tómate estas pastillas Que te las va a recetar El psiquiatra Y no estás tan mal No vuelvas Venga hasta luego Venga eh Y así vamos como vamos Esto es muy peligroso Y es muy fuerte Es peligrosísimo Que no te tomen en serio O sea que te digan No no estás tan mal Cuando tú te lo estás pasando fatal Es muy duro O rollo te lo estás inventando O no es para tanto O chica eres una exagerada Me vais a O sea voy a acabar histérica del libro Pero por vuestra culpa No por otra cosa Porque O sea aunque te parezca una chorrada Esa persona A lo mejor eso Puede desencadenar En que se vuelva Se acabe destruyendo a sí misma O sea te lo tienes que tomar en serio En serio siempre Siempre Sea lo que sea Sí, sí, sí Para ti te parezca una nimidez Sí, sí Y eso tanto el psicólogo Como un amigo Todo el mundo Todo el mundo Siempre que escuches algo de alguien Que lo está pasando mal Nunca invalidarlo Porque es que No podemos estar dentro de la mente De las personas No sabemos lo que están pasando Y que cada uno lleva su mochilita Exacto Que a lo mejor que su novio Le haya hablado mal Te parece una chorrada Pero es la gota Que ha colmado el vaso De que lleva unas semanas De perros Entonces Es eso ¿No? Lo de Mi madre está súper tranquila Y de repente se le cae un tomate Y empieza a chillar Pues que a lo mejor es que tu madre Es que tu madre no puede más No puede más O sea Se quiere dar una baja Pero de la maternidad De por vida contigo Porque no puede más O sea Dale un chance De que te cuente cómo está Pero con todo Con tu madre Con tus seres queridos Sobre todo Porque El día que pase algo O que esté mal De verdad De verdad De verdad Que no haya vuelta atrás Va a estar jodido Entonces Antes de que suceda eso Y entren en un estado crónico De Ansiedad Depresión Escúchatelos A ver qué te dicen A ver qué te cuentan A lo mejor simplemente Te están pidiendo ayuda Es su manera de pedir ayuda Estar atentos Buen mensaje Es que no puedo parar Es que yo tampoco Es que me quedo en silencio No quiero seguir Muchas gracias A ti Tenemos diez minutitos Sara ¿Quieres hacer la dinámica? Vale Como el tema es así Como muy denso Hace una hora Me he inventado una dinámica Que es Tenemos este papelito Ahí este papelito Este vaso Bueno Escúchala No es papel de O sea es papel de váter Pero no Obviamente no Esconde Esconde la marca Que no nos están pagando Vale Pues aquí hay un montón De preguntas existenciales Que nos ha hecho Nuestros queridísimos fans y fanses Que puede haber cualquier chorrada Vale Y la contestaremos Genial Entonces Si quieres cogerte un papelito Venga Preguntas ¿No es? No sé Hay de todo Ay Dios mío Vamos a leer Primera pregunta Primera pregunta ¿Por qué la evolución Hizo que tuviéramos ojos En lugar de cualquier otro órgano? ¿Perdona? No sé tía O sea había un montón de ¿Es esto conocimiento del medio? ¿Es esto? Ciencias naturales Te lo juro Es cimoco Parece No podemos responder A esta pregunta Chico ¿Cómo no íbamos a tener ojos? Es que si no No veríamos nada Esta persona Fuera Es gilipollas Eres imbécil Venga Siguiente Ay te imaginas Que es alguien que conocemos Seguramente sí Porque nos siguen Tu prima Los he escrito todos yo Es broma Es broma Venga otro Habían de interesantes Pero claro ¿Dónde van a estar? Bueno ¿A dónde va la población? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde va la generación Z? Pues mira Nunca mejor dicho ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pues Al colapso Y a sobrevivir ¿Cómo se puede? Chicas Chiques Chicos Que luego No Hay que Chicos también Porque claro Ya está aquí José Luis 67 Me estoy planteando Estudiar psicología Oh Bueno Te imaginas Siendo psicóloga Una fantasía Qué miedo Pero Es que yo creo que es la profesión del futuro Yo voy a seguir viendo Sí Exacto Yo también Bueno Es que es un boom Lo que pasa que no sé si habla tantas plazas En la seguridad social Porque ese es el problema A ver Bueno Pues si la mitad lo hacen en negro ¿Qué más da? Como todo Que broma Que no es Corta Corta No no es verdad Yo le he pagado con tarjeta nunca Es como los tatuajes A mí no me han dejado pagar con tarjeta nunca Porque aparte no te dejan Te dicen No Mejor Dame el billete Y tengo que ir a sacar dinero ¿Ves? Yo antes le he pedido Para que se saca dinero Y ahora voy a la psicóloga Y me ha pedido dinero en efectivo Y me dice Luego te hago un bidum Es que es tremendo La señora debe tener un fajardo de billetes Bajo el colchón Que vamos O sea Se puede comprar siete pisos No tiene colchones El dinero El novio es tatuador Ya está Ya están los dos Montados Te lo juro Que creo que es mi sueño Poder cobrarlo todo en negro Y nadar Ni un centavo en el estado O sea Te lo juro Perro Sánchez Perro Sánchez Te lo juro O sea Yo soy de izquierdas Hasta que tenga dinero Esto lo tengo claro Yo siempre lo digo Puto O sea Conciencia de clase Mientras seas pobre Exacto Los ricos no son de izquierdas No lo son Somos nosotros No lo son que no les sale a cuenta Obviamente ¿Impuestos para qué? Para la sanidad Moriros todos Yo tengo dinero Hasta luego Me voy a Andorra Te lo juro Para qué tener valores Mucho mejor tener dinero Hombre no Eso por supuestísimo Siempre Yo me vendo al mejor postor Valores o dinero Pero me veo muy No veo yo que vaya a ganar mucho dinero Pero bueno Si seguimos Nos vemos en unos años Con el podcast No vamos a ganar dinero Y a ver en qué estado Estamos cada una Bueno chica Yo qué sé Estirando el chicle Empezaron como vosotras Han llenado un witzing O sea Poco se dice Unas cracks Unas cracks Te imaginas Pero sí creo que siguen Teniendo conciencia de clase Me gustaría saber Si cobran lo mismo Que muchos presentadores Claro que no Claro que no A ver Mujeres jóvenes Como Andreu Bonafuente No creo que cobren ¿Ves? No habrá ninguna Ay Pero bueno lo que hay Pero la habrá La habrá Hombre Nosotras asanimamos Ya tenemos una presidenta de Italia Fascista Pero al menos hay un presidenta Pero al menos es presidenta Bueno un beso para la melón Y madre mía Pues nada Hay que ir cerrando esto Sí Porque me miras No no Porque nos quedan ya Nada Escasos minutos Nos despedimos Claro claro Cerramos ya el podcast Te damos unos segundos De autobombo Para que mires a cámara Y digas lo que tú quieras Me podéis ir por aquí Por Instagram En mi cuenta Segundaria de TikTok también En Twitter En todos los sitios Me iros por la calle Porque da miedo Y es peligroso Gracias Y nada Y que escuchéis este podcast Que es lo más Ay Muchas gracias Este momento Puede ser que sea la primera Que lo habías dicho La primera que lo habías dicho Qué mona Muy bien Y nada Así sí Para nada le hemos dado Cinco euros Venga No porque no cobran O sea Por eso te lo digo Y nada A vosotros A vosotres A vosotras Os animamos A que si estáis mal Lo contéis Animamos a que la gente Vaya al psicólogo Aunque sabemos Cómo están los precios Cómo están las listas De espera De la seguridad social Pero bueno Y que si no Que igualmente Hay páginas web De ayudas Hay teléfonos Que no son un sustituto Pero sí El cero No me acuerdo el número Pero el teléfono De la esperanza Exacto Lo pondremos Si no por aquí Y que nunca ¿Qué? Es que quiero decir Nunca Persigue tus sueños Tira adelante Vive la vida Que son dos días Total Total Y nada Vamos a hacer Autobombo nosotras Sí Que estamos Cada lunes y cada miércoles En YouTube Y en Spotify A las cinco de la tarde Los dos días Y también tenemos TikTok Es lo que hay podcast Muy bien Y nada Muchas gracias A BCN Radio Hub A Les por ser Nuestro técnico Y a Paul Por ser nuestro productor Que ha tenido que comer aquí Porque ha llegado tardísimo El pobre Tenía mucho trabajo Y se ha comido Aquí un ya que eso Va con nosotras Eso es todo Encantada de que hayas venido Encantada Les voy a super bien De verdad Por dar tu rayito de luz Y de sombra Más de sombra Que de luz Pero bueno Y nada Nos vemos la semana que viene ¿No? Pues sí Pues nada Tomar por culo Adiós Adiós Adiós